Los inversores no deberían tratar de conocer el momento del mercado entrando y saliendo constantemente, pero tampoco tienen que quedarse y mantener todas sus acciones. Lo que tienen que hacer, en opinión de Jack Bogle, de Vanguard Group, es estar muy atentos y ser cautos porque se avecina un gran recorte en la renta variable. Responde así a otro experto, el bajista Seth Klarman, que advertía ayer en Financial Times sobre las burbujas que hay en toda la renta variable y sobre el precio históricamente alto que registra ahora mismo Wall Street. Y es que si miramos, por ejemplo, al SP500, desde los mínimos que marcará en marzo de 2009, si este mercado alcista haya cumplido cinco años, en concreto el SP500 ha subido un 177%. Ayer Wall Street optaba por los descensos y esta madrugada la renta variable asiática ha rebotado tras importantes caídas ayer ante la debilidad de los datos macro en Asia y con la vista puesta en el Banco de Japón, que finalmente ha mantenido sus estímulos y su política monetaria sin cambios tal y como se esperaba. Con todo, Europa comienza la jornada del martes con repuntes del 0,4% de media. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.